Me visita de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza, y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño, a veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo, uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 que tu ofencia me duele intensidades ¿Quién hubiera pensado que te fueras cuando tu vida en flor era una fiesta? ¿Sabes que te extraño? A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz y no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Pienso en vos y miro las estrellas